Bienvenido a este nuevo episodio de un episodio receta. ¿Cómo estáis, suco, sube? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Auspiciado, sube. Mi padre, listo, va a tomar cervezas. El profe también está en el Twitter. Le contaba la reseña que está auspiciado, sube está haciendo publicidad. ¿Tenemos auspiciadores? ¿Sí? ¿O no? No, yo no. Pero no es San José Lima que eche con... Claro, claro, vean ahí, publicidad, ah, 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 salir ahí, mil seguidores en Facebook, ya más de mil seguidores en Facebook. Más de mil hace tiempo en Twitter. Medio millones de copias obligadas, ¿no? Tremendo, ruta cervecera. Creo que es fantástico, ya ando ya, tanto, ¿no? Es una buena vitrina, así que los amigos quieran auspiciar. Bueno, vamos, recibió regalos también de los amigos de Artebeer, recibimos hace poco, ¿no? De Artebeer, claro, y de hecho, por ejemplo, está una cerveza que me va a probar hoy día, también fue un regalo bueno dentro, el buen amigo Wilson. Ya, el Artebeer, un aplauso de Artebeer, que partió con los podcast también, ahí, en el formato... Sí, nos subió un amigo y colaborador. La cervecera, lo tenemos en mucha estima, así que le mandamos muchos saludos al buen Wilson. ¿Y quién nos trajo Wilson? ¿Qué vamos a tomar? Wilson trajo una cerveza de cervecería Limache, que, por lo que yo entiendo de la etiqueta, es una cerveza, es una cerveza con menta, que es diferente. Claro, un aditivo, claro, un aditivo a los cuatro ingredientes bajos. Claro, y eso es básicamente porque, la idea de este episodio es probar cervezas diferentes. A la diversión, a la diversidad, no sería la primera vez que tomamos la cerveza con este tipo de hierba, la señora María, no te quería, señora María, la otra vez tomábamos una con albahaca de ella. ¿Y era de Glippwey, parece, no? No, 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 de la sexta región, de Vilche, séptima región, por supuesto. Ya se nos corre la fibra, un poquito, un poquito, un poquito, de Vilche, Vilche, alto, no, pero de Vilche, bajo, la medio. Ah, el medio, es igual, pero andaba por ahí, ¿eh? La cosa es que era Vilche, es un par de cerveza sin etiqueta que ya no recordamos. Así que tenemos antecedentes, pero con menta no habíamos tenido ninguna, así que va a estar muy interesante. ¿Con albahaca y cerveza? Sí, por otro lado, con albahaca probamos la de la señora María de Vilche. La señora María, que se hace en el puerto, que es Geritach, que hay varios valles por cerveza Geritach también, que tal va acá. Y ya, esa sería una. Esa sería una, después tenemos la cerveza Munko, que esta yo la tengo guardada desde su lanzamiento, donde grabé un podcast. Que fue en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional, es una cerveza sin gluten, y está hecha con sordo. Pero son para los celíacos. Claro, para los celíacos. Y la última que vamos a probar es… Para que la gente te cache en la casa, la gente que tiene problemas con los intestinos… Vamos a llegar al momento de tomarnos esta, vamos a hablar mucho de eso porque está interesante. Y la última… Y la última es una Ipa Ajil Verde, que fue una edición especial, que en este caso es una botella que no… fue como un regal, digamos. Claro, una edición especial colaborativa, se hizo para una Copa Cerveza América. Que yo tengo entendido que estamos atendidos en el grupo como de… Ajil Verde, pero… Ajil Verde, pero… Yo, bueno, era la prueba en el Mundo y… claro, se siente en la sesión de la GEMO y… así que va a ser un… Esa fue hecha de la planta de Sot, ahí fue la colaborativa de Ajil Verde. Y el profe parecía anduvo ahí… Si, por ahí anduvo el profe de infiltrado. Infiltrado. Entonces… Nos va a poder contar un poco acerca de la… Va a estar bueno entonces ese capitulo, vamos a partirme Ajil con la… Con la… Con la más suave que es la de menta que tiene de 3 grados. Ah… No sé si… Debo partir por la… sin gluten. Si, por el tema de sabor. Claro, porque eso ya tiene un aditivo, por lo tanto podría interferir en nuestra papila gustativa con nuestros paladares. Vamos, por la sin gluten. Que… Que… Que problema hay con el gluten? Yo eso… Soy medio chapado al activo, en mi tiempo no existía nada de eso de gluten y nadie se preocupaba si la cuestión tenía gluten o no tenía gluten. Hoy en día que… Los alimentos son sin gluten y ahora nos tomamos con la salud sin gluten. ¿Cuál es el descuento ahí? Me pueden explicar. Yo sé que el intestino es el que hace juego ahí y que produce la… La sensibilidad para que no se pueda… Eh… Tomar gluten. O sea, no pueda tener ese… Ese cereal, ese grano, ese… O ese sorgo. Gracias. Y vamos a recibir. Un sorgo. El… ¿Qué sabés tú del gluten, sorgo? ¿Por qué es importante…? El gluten, claro. Hay gente que es como alérgica al gluten. Entonces esas personas que son alergias al gluten… Son intolerantes más bien, no alérgicas. O sea, intolerantes… Van a tener distintos grados de intolerancia. Y… Y… Como alternativa pueden… O sea, deberían consumir alimentos sin gluten. En este caso estas son las cervezas sin gluten que me parece que fue la primera… Cerveza sin gluten en Chile. Sí, porque hay un par más creo en el mercado. Claro. Pero… Cuando yo estuve en el lanzamiento de esta cerveza y… La vamos a linkear también. Al podcast. Tú también hiciste un podcast, creo. Claro. Un podcast. Voy a linkear todo el podcast el lanzamiento de esta cerveza Munko que le teníamos aquí guardada. Es bien aromática y tiene alta… Alta… Alta clasificación. Yo no le dije bien el nombre. ¿Cómo es ese el nombre? Munko. M-U-N-G-K-U. Munko. Puede que dejarnos la… Munko. La botella. Vamos a devolver la botella de queso. Para que puedan apreciarla. La casa… Puedan leer un poco… Puedan leerla para conocerla. Es de Chile. Dicen un Kuna Tip Beer. Sin gluten. A leer. Ingredientes concentrados de sorbogo, agua, lúpulo y levadura. Concentrados de sorbogo… El grano. ¿Ustedes conocen mi ignorancia? El grano del cereal. Claro. Es un cereal que no tiene gluten. Perfecto. Con eso hacen la cerveza sin gluten. Contenido certificado libre del gluten. Que sería como la malta base que ocuparía en el caso de la cebada, pero en este caso se reemplaza por el sorbo. Que es libre del gluten. Munko significa lengua Mapudungun por todas partes. Que no te falte motivo para disfrutar una Munko bien edad. Esta bien aromática. A mi me llama la atención que esta bien aromática. Si. Tiene como aromas bien dulzones. Como perfume. Claro. Bien performada, bien aromática. Y si ustedes se fijaron cuando la servimos teníamos una alta clasificación igual. Y de color también. Salud. Salud estimado. Salud estimado. De cara. Bien refrescante en boca. Ojo. Parece más una Lager. Claro. Tiene buen cuerpo igual. No es una cerveza tan liviana por lo que uno esperaría a lo mejor. Claro. Por el color uno esperaría algo más liviano y bien interesa. Si. Tiene hartos sabores. Bien sabrosas en boca. No sé si es algo que tenga que ver con la ausencia del gluten, pero le noto algo en el cuerpo que le estaría faltando. Yo creo que ahí, como nos conocemos bien, digamos este, entre comillas, estilo de cerveza sin gluten, porque es una payday, una etiqueta, nos da mucho que sea lo que podamos decir en cuanto al estilo quizás, no sé. Es como totalmente nuevo para nosotros y esa era como la idea de este episodio. Si. Es completamente nuevo. Si. Es una cerveza. Es muy distinta. No es igual a ninguna cerveza que haya probado por el endero de sin gluten. Me parece que es mucho. Mucha gente que dice por la cantidad de sorbo, de otro grano distinto a los que se usan en la ley de pureza, no debería ser cerveza, no debería estar fuera del concepto de cerveza, pero eso ya es como un debate que deberán dárselo como ahora. Los más puristas. Los más puristas, los más ñoños en el término de cerveza, que nosotros nos captamos de no ser tan ñoños. O sea, de que somos ñoños, somos ñoños. O sea, claro. Pero no pesados. Son ñoños, no pesados. Sí. Yo me acordé de eso a propósito de ese comentario y es porque en la ley de alcoholes hay un en el artículo número 34 dice que cerveza tenía el mínimo como no sé cuánto porcentaje de cebada. Exacto, claro. Entonces no caería dentro de… No sería cerveza. No sería cerveza. O sea, si estuviera empepado con esta cerveza y me pidiera a tu amigo en el camino y le dijera que estaba tomando ustedes que ni cerveza, le podrían decir algo… Sería algo espumante para no entrar en polémica con nada. Es frutuoso. Es frutuoso. Es frutuoso. Pero esto está dentro de los fermentados. Bueno, así que discriminamos entre destilados y fermentados. Las cervezas son fermentados. Todo lo que sea frutuoso también fermenta, por lo tanto es un fermentado. O sea, ¿se podría decir que tú eres frutuoso entonces? Es más jugoso. Es totalmente factible y aquí es totalmente… Al criterio. Al criterio de que esto no ha sido autorizado o certificado por el Servicio de Salud como todas las otras cervezas. Claro. Es factible. O sea, dice que está certificado como contenido libre de gluten. Sí, pero estamos hablando que para la persona celíaca aplica la intolerancia a gluten… ¿Celiaca? Celiaca. Celiaca. Es el concepto… Que son los que tienen problemas o intolerantes al gluten que tienen problemas con los intestinos. Ya. Hay los que tienen problemas con el hígado. Más graso, menos graso… Te hago que está ligado también. Por supuesto. Porque se conoce como el síndrome de la sopaifa pasada. Se le llaman profesionales. O la cervecería interna también que se inventa como una enfermedad también. Pueden pasarla ahí por la libreta, los que tengan algún tipo de provisión. Fermentación en tambor. También se le llama. Fermentación en cuartos. Claro, en cuartos. En cuartos. En cuartos. Bueno, interesante lo que está. A mí me gustó refrescarte, en todo caso. Tiene buen cuerpo. ¿Tomaría usted regularmente esta cerveza o…? ¿Qué grado alcohólico tiene? Porque obviamente como fermentado tiene un grado alcohólico. Sí, pero lo dice en realidad… Aquí lo veo, 5 grado. Ah, 5 grado. Sí, ahí dice 5 grado. A mí lo particular me gustó. A mí me asemeja un poco la cerveza sin alcohol, el sabor. No… No, no creo. Fermentado se nota el sabor del picor, del alcohol… Y la cerveza sin alcohol viene con mucho sabor a cereal… Sí, sí, está ahí presente. O sea, se meja más a un espumante, una sidra… ¿Qué es ahí? Cerveza sin alcohol… ¿Sabes? Eso sí que es un estomado… Eso es que no son los puristas, pero para mí como profe, entre comillas, yo lo sumilo más a un espumante, una sidra, un fermentado de manzana, otra fruta… Pero me gusta, me gusta, está interesante. Que bueno que… Que podamos probar cosas distintas. Que podamos probar cosas distintas. Que le podamos decir a la gente que exista esta alternativa. Sí, que exista esta alternativa para estas personas que sufren con el gluten, que tengan esta oportunidad y que exista gente que se preocupe por ellas. Gente que vete por ellas, son superhéroes sin capa esto. Bueno, es sin llorar. Ok, vamos entonces a la siguiente cerveza. Pues entonces un superhéroe, un saludo, un saludo… Un saludo a sus cervezas sin gluten. ¡Esta cabe! Un saludo, un saludo de este episodio muy particular de cervezas distintas, muy diversas. Con aditivos, cervezas alternativas. Sin aditivos, con gluten, sin gluten, con todas estas, con gluten por ejemplo. Y con… Y tiene también… Menta. Es que tiene menta y clorofila. ¡Ay, ay, ay! Clorofila es lo que tiene todas las plantas. Si. ¡Naaa! Yo creo que es… En la oberta. 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 Y la oberta. En la oberta. la toma la cerveza también. Por supuesto. No es de sorprenderme. Seguimos hablando bajo el mismo contexto que hablábamos antes. Esta es una cerveza que puede estar hecha a levadura y los aditivos como la menta y la clorofila la pueden hacer ver. Pero en aroma se siente la menta particularmente. No solamente la pigmentación. No solamente la pigmentación. Sí, sí, sí. Tiene un aroma. El nariz se siente la menta. Y eso se agradece porque si dice que tiene eso, no llega. En la mezcla de la levadura con la menta lo que se siente primero entre el amargor del aroma con la menta y luego es todo mentolado. Es todo para la menta posterior. También en el paladar se va a asimilar. Tiene buena producción de espuma igual. Vaticino que al paladar se van a sentir los lúpulos y en el retrobusto la menta. ¿No? Luego eso lo acabo de decir. ¿Está grabado? ¿Está grabado? A ver, no va a gastar la menta. Muy interesante el aroma. Bien dorado. Nos invita a probar. Cero contaminación. Vamos con ella. Salud. Amigos de las casas. Y visualmente está la fiesta de San Patrick. Sí. De nuevo me tengo ganas. Tú lo sé en esto, pero en fin. Tiene altas. Y se pierde la menta, sí, sí. Y al paladar y al retrobusto me parece al revés de lo que yo vaticinaba. Primero al paladar viene la mente y en el retrobusto vienen los lúpulos. Sorprendente, ¿no? No siento tanto ni los lúpulos ni la menta. Oh, y siento ambos. Sí, también siento la menta. La menta la sentía más en a ti. No, yo creo que se siente poderosamente al paladar la menta y luego en el retrobusto los lúpulos. O el lúpulo, no sé cuánto el lúpulo tendrá, pero... A todo esto mi copa tiene unas etiquetas por todos lados de LUMINARC. Compren sus copas en LUMINARC. Sí, en Colombia. Me imagino que tenemos que volucionarlos. Recuerden tanto el ticket para que no volucionaran, ¿no? Para cantar LUMINARC, ¿eh? Pero me parece perfectamente lograr la cerveza de menta. Es efectivamente una cerveza de menta inconstitiblemente. A mí me gustó más el lúpulo. En lo particular, un concepto súper subjetivo en mi opinión. Cualquiera puede decir lo contrario, pero a mí en aroma me pareció muy buena. Yo digo lo contrario. Muy bien, me parece. En aroma y en sabor me parece que está bien lograda. Está súper bien lograda. Es bien refrescante todo esto. No tiene mucho miedo alcohólico. La menta. La menta. 3 grados, Marco. 3 grados. Es un nuevo concepto de cerveza de suave base ale que equilibra armónicamente la delicada frescura de la menta y la clorofila. Sí, eso se siente, la frescura totalmente. Refrescante, fresca la cerveza. Ser una mujer es una silueta femenina inconstitible. Muy mentolada. Es una sirena. Ahora que eché bien la etiqueta es una sirena. Sí, yo había admirado solamente los atributos femeninos, pero pude admirar por último las piernas que tiene cola y por ende es una sirena inconstitible. Me gustó igual. Sí, aunque se supone que se dice que la cerveza de color verde, que obviamente no se va para las fiestas a nadie. No es cerveza, es trampa, ¿no? Claro, no es cerveza. O sea, es cerveza pero originalmente le echan el color y todo eso. Sí, por clorofila, pigmentación. Pero bajo esa misma definición que dabas tú del artículo. 34. Sería cerveza con aditivo decolorante. No, sí, no, o sea, no me refería a que no es cerveza, sino que en este caso yo creo que es una buena cerveza y está interesante el consejo. Y tiene tres grados, es fresca, refrescante, cumple con todo, supuestamente. Claro, pero que es diferente a las cervezas que venden en la fiesta de San Patrick, donde se dice, sobre todo cuando en el shop, que es cerveza que ya está como mala, ¿qué sé? Ah, contaminada y para eso, para obviamente anular toda la contaminación se le echa un colorante o se le pone otro. Claro. Interesantísimo. Pero esto no es como ese caso que yo digo. No, no, porque está sumando bien ingredientes, la clorofila, estrujando la planta sobre lo que es el mosto y las matitas de menta y todo debidamente desde la madre tierra. Lo más orgánico posible, es decir. Lo más natural. Es lo que se le exige a la cerveza artesanal, de hecho. Claro. Pero, ¿tendrá de planta o será como el extracto que se le agreguen ahí? Entonces tú decís que le echaron en la misma venta, que le echamos al terremoto, una cosa así. Puede ser, no sé. No lo sabemos, no sabemos cómo fue hecha, pero... Hay que hablar de nuevo con el... Productor. Con el que lo entrevistamos... Hay que revisar la entrevista, más que también nos respondieron todas las preguntas. Ahora, por lo general, por lo general, los estilos de cerveza que se usan para este tipo de cerveza con colores o con aditivos, se usan unas cervezas que son de estilo Golden. Pueden ser Golden Ale, cervezas que son más normales, por lo general. ¿Y de cualquier Golden y no Pale Ale? Es que la Golden es una Golden Ale. O sea, es un estilo de cerveza que he estado por la Rebola. Pero el color es más... La Pale es más... Sí, pero... O sea, es más pálida como el nombre lo dice. Es más pálida, claro. Pero, recuerden que están las layers y las Tales y no va en el color. Los colores pueden decir muchas otras cosas. No se refiere al color... Claro, pero lo que pasa es que se trata de una cerveza para teñir el color. La base podría ser mejor que una Golden, una Pale o una Lager y en Pale Ale. Claro. Sí, pero se usan por lo general cervezas Golden Ale. Bueno, me parece que ya he logrado un interesante experimento. Y con eso nos vamos a... Y a todo esto creo que no hay ninguno. Una cerveza en botella, yo por lo menos en mi recorrido... No he probado ninguna cerveza en botella que tenga... En tu descarrilado recorrido... Sí, descarrilado recorrido... Por lo menos con verde, embotellada, no la he visto nunca. Siempre en shock para fiesta. Fiesta cervecera o eventos en bares para San Patrick. Pero no había tenido nunca la oportunidad de tomar una cerveza embotellada de este tipo. Por eso yo digo que está bien lograda la... Yo creo que sí. O sea, y tiene 3 grados de alcohol, bien jugado. Bien jugado. Vean los refrescantes se podrían tomar unas 10, 12 botellas y una java. Ya, mira, ya. Están listos inmediatamente. Con esta gente no se puede hablar. Mejor vámonos a la siguiente cerveza. Y antes, gracias Wilson por la... Gracias Wilson. Y ahora sí, con los debido agradecimientos a Wilson, nos vamos a la tercera cerveza de este capítulo. Salud. Ya estamos listos para esta última cerveza de este capítulo de la diversidad de la cerveza. Sí. Las alternativas. Las alternativas. Las diferentes. Las diferentes. Ah, tenemos 3 diferentes. Ya pasamos por una sin gluten, otra con menta y clorofila. Y esta última que nos trae el suco. Es una IPA, ají verde, que es una colorativa. Usa ese cervezo. A ver si el profe tiene más información. Sí, la verdad, el estilo India Palei, que se hizo popular el año pasado, 2015, estamos a 2016, es un estilo que se efectuó netamente para que la cerveza fuera transportada a India. Por eso se llama India Palei. Ya, para que llegara con el lúmulo, para que llegara con el lúmulo para que pueda preservarse la cerveza y llegara a India. Y los chicos de Usa, Relación Grimeal de Santiago, junto a varios cerveceros se juntaron, produjeron esta cerveza para la Copa de la Cerveza América. Y justamente eligieron el ingrediente como aditivo, el ají. El ají para darle una nota distinta a esta IPA, Indian Palei. Es súper interesante. Quiero decir que, bueno, lo hemos hablado una y mil veces de que el resultado de una botella va a ser distinto del que viene en barril cuando uno se toma un chop. Y yo probé esta durante el contexto de la Copa de la Cerveza América, la probé en el tiraje en chop que tenían el monstruo. Estaba muy bien lograda. El ají era perfectamente distinguible. Se usaron dos tipos de ají, si mal no recuerdo. Se usaron dos o tres tipos de ají. Como el ají que pica la boca y la raja. Y se nota la boca. Y cuando lo comes te pica y te raja también los labios y la boca. Si no hay brojo el ají que pica tres veces. Y el dry coping de ají, por decirlo dry coping, que es una técnica, que se usó muy bien. Se nota que el ají está presente. Si, el ají se nota, se nota muchísimo. Super presente, lo lograron bien. Y llegan a llorar los ojos cuando... Imagínate a los que estuvieron picando el ají. Deben haber quedado con cualquier peco a la boca. Pero yo también lo dudo como un dulzor. O sea, si ustedes regachan como un dulzor, claro de aroma. Sí, también tiene su dulzor característico de las maltas, porque las maltas son dulces. Todas las maltas, las cereales, de cebada, son dulces. Por eso hay que llegar al equilibrio con los lúpulos para... para rembalarse. Esto va a picar. Lo enseñe a mí que va a picar. Salud. 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 Pero en aroma se cumple perfectamente... Si, inquieta mucho, lo invita a pegarse un sorbo, de hecho. Y eso ya tiene de guarda por lo menos como seis meses. Sí. Por lo menos. Debe ser de la última botella que quedan de esta colaborativa. Uy, compadre. No, y en boca también se aprecian los retrobustos. El retrobusto es un carnaval. El retrobusto es una batalla entre lúpulo y ajil. Sí, está muy bien lograda. Pero no está tan amarga, ¿cachai? No, no. Está un poco más picante que amarga. Sí. Es una batalla entre el lúpulo y el ajil que tú dices que gana el ajil. Sí, gana el ajil ahí. Pero en el retrobusto se quedan un poco los lúpulos. Claro, es una batalla. Está muy viva. Está muy viva. Y conserva perfectamente todo lo organoléptico, lo sensorial. Está muy interesante. Yo no pensé que iba a hablar tanto tiempo. Es difícil que se mantenga tanto tiempo, pero parece que en el caso particular del ajil, sirvió para preservar la cerveza incluso. Sí. Está maravilloso. Está muy bien. Sí, está muy bien la verdad. Es como las tres que probamos con aditivos alternativos diferentes, pero es la que más me ha gustado a mí, lo particular por otro. Sí, ¿no? Y bastante refrescante a pesar de tener un aditivo como el ajil, que a mucha gente le gusta. Yo pienso que este estilo deberían hacerlo... De hecho parece que lo comenté por ahí en algún foro, no sé que... Más permanente. Permanente. Sí. Y que fuera como el chileno. Es como la hipa chilena. Claro, sí. Porque... Somos picantes. Se mantiene constante una que... Somos picantes. Y una que se mantiene constante también que es de jalapeños, no aquí en Chile, sino que... Sí. Eso es más de México, ¿no? Pero tienen su representativa y es maravillosa la cerveza con jalapeños. Se despedida, se usa rocoto, se usan ajil cristal y otro tipo de ajil más. Pero, ¿es distinto el del jalapeño? Este es como... Por supuesto, a eso voy. Ahí ya lo tienen patentado y ya es una realidad. Estos son ajil... Estos son ajil... Acá hoy en día acceder a una cerveza como esta no está al alcance para nada. Yo recuerdo también que cuando estaba en bar también se hizo en chop, obviamente que tuvieron varios bares haciendo esta cerveza, y el aroma era mucho más intenso, obviamente. Era mucho más fresco. Por supuesto. Guardaba todas las proporciones de la diferencia que hay en una botella con el chop. O sea, si alguien tuvo la oportunidad de tomarla en chop, se notaba mucho más. Yo me acuerdo que había otra hipa también. No sé si era de jalapeños. No era... que estaba por un randal. Había pasado por un randal que eso le da más característica y más intensidad. De caff, parece. De caff, sí. Que se ocupan mucho... Hay un par de cerveza ahí que se ocupan mucho los randams que son para darle más intensidad a la cerveza fresca. El randal es un... es como un tubo donde se pueden mezclar distintos tipos de aditivos para que esa cerveza se proyecte con esos aromas, con esos sabores. Ya es como echarle los chips de roble a... Claro, dejarle una cerveza en barrica, exacto. Pero en este caso se usan con otro tipo de aditivo o de ingredientes que permiten que la cerveza tome esas características del producto que se está usando en el randal. Pero esto está muy bueno. Sí, me parece a mí maravilloso lo logrado, lo bien lograda que estaba y el tiempo de guarda no la hizo en ella. O sea, tal vez hubiese estado mucho mejor. Pero ahora está... Sí, de veras, el público que tomó esta cerveza que aprovechó, yo considero que en Chico supo que es una cerveza permanente. Alguien pudiera sacar la... Bueno... Ha sido un buen capítulo con esta última, cerramos prácticamente... O sea, claramente, quedamos con este grato sabor, esta grata compañía... Usare, Gisbert, Usare colaborativa. Se hizo en las fábricas de Sot. Y de hecho, a ver si en la tillera está como la receta, o no. La subieron en varios sitios y se dio en los medios. Para los amigos que la quieran preparar en sus casas. 55 y 1. 55 y 6,5 era el balcón. Y aparece la densidad inicial y final. Aparecen los lúpulos que usaron... Que eran como tres, me parece. Pues tres, la tiro, la tillera... Aparece a tirar todo... Lo muestro es el acero de Usare es AG. No sé qué significa AG... ¿Qué cosa? Usare es A.G. Asociación de Miel. A.G. Asociación de Miel. Esta cerveza que tiene como estilo base una IPA americana. En su propuesta utilizan vivientes nuevos y locales. Ya que incorporan un puro Hallertau Blanc. Y AG verde chileno. Y AG verde chileno que se jugaba más el cristal. Que el que más conoce la canción. La intensidad inicial en 1066 y final en 1012. Se bajó cincuenta y tanto. Bien jugado en el contexto de la Copa de la América. Es una muy buena jugada. Así que yo creo que voy a dar un aplauso. A cada uno de los que participó en esta cerveza colaborativa. A Rofe, al Suco, a mí. A todos. De verdad. Un gran aplauso. Y con eso estamos cerrando. Y que sigan los concursos también. Y que sigan la aplicación, los podcasts. RutaCervecera.com Mucha atención con Ruta Cervecera que este 2016 se nos viene con todo. Así que... Nuevo desafío. Nuevo desafío y nuevo espacio. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Salud. Hasta luego.